Y yo DJ, put a nita back to the record, baby, and give me the diss slack now. Y yo DJ, put a nita back to the record. Ahora le tienen que imprimir velocidad para conseguir el título de Liga. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, le dé esa incertidumbre. Señores, comienza el primer tiempo. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista. Un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Atentos porque estos son los 11 que van a cargar con la responsabilidad de un triunfo para River. Transporta la pelota a zona de ataque. Y va a probar. Bien, al quiero sin dar rebote. Nery Carroso. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Martínez. Aquí puede haber una oportunidad. Leoponcio. Ahí toca bien el balón. Y ahí están, moviendo la pelota. Tocando para jugar. Jonathan Maidana. Pérez. Lleva la pelota a zona de peligro. Balón que llega al medio y no pueden rechazarlo. Le pega, le pega. Ha tapado ese disparo. Y le pega con un tubo. Viene el portero y sigue en juego. Se le va a escapar la pelota. Ojo. Leoponcio. Martínez. El árbitro pita y hay tiro. Libre para River. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Tira de esquina. El córner que llega al área. Sarabia. Sarabia. Buscan recuperarla. Levantan la presión. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Elegancia para quedarse con el balón en su área. Y patea. Gol. Gol. Un gol que muchos estaban esperando. Ahora por delante. ¿Sabrán aguantar los resultados? Como dice el dicho Mario Tan. Toma el cántaro al agua. Bueno, se rompe. Y se rompe el arco. Ya era hora. Ya era hora. Porque la cantidad de oportunidades que ella había perdido. No era para menos que en una de ellas pudiera ganar la nota. Sarabia. ¡Epa! Este es buena. González. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Leo Poncio. El equipo agamaba el balón en su campo. Tranquilo, con seguridad. Es que la victoria les está ayudando a mantener la calma. Martínez. Se van a acercar. Más claro que el agua. La tiene. Se viene solo. Se viene. Se viene. Martínez. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Y ahí busca este equipo a darle continuidad a la transición. Se abre espacio. Y puede ser una oportunidad. ¡Qué cerquita que ha pasado esa noche! ¡Tragame tierra! ¡Qué gol se perdió! Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Leo Poncio. Quizá por acá encuentra la oportunidad. ¡Le va a pegar! ¡Bámono al polo! Y llegó a la pelota y le le costó mucho. Enzo Pérez. Tiene la pelota atadita. ¡Quiere descoser la pelota! ¡Era buena la volea de Viado! La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Donati. Nery Carroso. Sarabia. Se acerca y crea peligro. Lo dejaron solo. Esto ya huele a empate. Metiendo las manos en este resultado el arquero. Buscarán desde el córner el empate. Córner al corazón. Una pelota que termina en las manos acariciadoras del arquero. Martínez. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¿Y tiene con quién? Como con la mano. ¡Y le pega con un tubo! No es pobre técnica. Es que no tienen técnica. Ha estado pasando la pelota como un genio. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Le pegó Madera. Se acaban de salvar de una pelota que entraba seguro. El arco todavía tiembla. El portero respira. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0. El árbitro pone en orden su reloj. ¡No vamos con el segundo tiempo! Diego González. ¡Empate buena! ¡Martínez! ¡Ha sido una brillante atajada del arquero! ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! ¡Buen trintazo! Si le pegaba mejor con la frente. Fernando estaría gritando el gol. Nery Carroso. Transporta la pelota a zona de ataque. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Está claro que en el segundo tiempo lo veremos con mucho más ganas. Ha marcado un gol. Está siendo uno de los mejores del equipo. Y un remate en el palo. Enzo Pérez. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Pega en el palo! Enorme paradón. Pero esta es una de aquellas para ganar partidos. La pelota que se escapa y lo que se viene. Ahora es un córner para el River. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. A darle a la pelota. Y nuevamente otro tiro de esquina. Córner cruza. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Otro tiro de esquina. Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. Diego González. Interceptando el pase. Esa pelota no es más de ellos. Era falta pero el árbitro lo dejó seguir. Fenomenal. Entra el jugador y quizás tenga una. Pérez. Y va a probar. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Hora nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo. Diego González. Entra en zona de peligro. González. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Ahí va Banz. Solo le queda el arquero. Se acerca zona de ataque. ¡Gol! Y ahí tiene la pelota la defensa. Y saca la pelota hasta el otro costado. Martínez. Leoponcio. Le quedan 20 minutos el partido. Franco Armani. Leoponcio. Nery Carrozo. Con lo que le cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Pero bueno, Fernando, hay que decir, le pegó muy mal. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se acerca y crea peligro. Se le han robado fácil. Hay tiro libre para la academia. Se terminó el partido, Marito, para este jugador. Muchos se preguntarán si alguna vez empezó el partido para él. Sí, ha tenido un mal día, un mal partido. Yo creo que el público está exagerando porque este no es mal jugador. Pudo hacer mucho más. Pérez. Hay espacio suficiente para avanzar. Se viene la... Buena pelota entre líneas. Hay chance. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Lleva la pelota a zona de peligro. Desde ahí la puede meter. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Juega la pelota de Taco. El balón está suelto. Martínez. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Leoponcio. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Qué pelota metió en el taco! ¡Epa! ¡Esta es buena! Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. ¡A tocar! Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. Ese es el pitazo final. Elegancia para quedarse con el balón en su área. ¡Y patea! ¡Batea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!